Es el momento económico en Hora 13, noticias y escuchen esto, un estudio realizado por la red de cámaras de comercio de Colombia revela que 7 de cada 10 nuevas empresas fracasan antes de los 5 años. La misma investigación señala que la tasa de supervivencia de nuevos emprendimientos apenas llega al 30%. Ante este panorama, Bancoldex celebrará en Bogotá el primer crecer camp para pymes en todo el país. La idea es brindar asesoría personalizada que mejore las posibilidades de supervivencia de los nuevos emprendimientos en Colombia. Según datos de Confecámaras, en el primer trimestre de 2017 en Colombia se crearon más de 96.000 unidades productivas entre sociedades y establecimientos manejados por personas naturales. Sin embargo, la misma entidad revela que la posibilidad de supervivencia de nuevos emprendimientos en el país apenas llega al 30%. Es una experiencia que está diseñada para que equipos de las empresas que lideran los destinos de su crecimiento, que tienen que día a día sacar adelante esos planes ambiciosos que se han propuesto, tengan mejores conexiones y más conocimiento que les permita desatar las oportunidades que identifican. Por eso, el 14 y 15 de agosto se realizará en Bogotá Crecer Camp. Alrededor de los dos días, cada empresa va a trabajar en una meta, y esa meta es en donde se van a enfocar para poder decidir, aterrizar y consolidar sus planes de crecimiento. Son 2.000 cupos disponibles de manera gratuita para los empresarios del país. La inscripción la pueden realizar a través de la página www.crecercamp.com.